Bueno, con esta nueva entrevista comenzamos una serie dedicada a la geografía ambiental y dentro de ella de la contaminación ambiental y sus efectos en la salud, así como sus causas y técnicas de estudio. Nuestra primera entrevistada es la doctora Patricia Gorsica, ella es bióloga por la UNAM, luego estudió una maestría y doctorado en ciencias biomédicas por la UNAM, ambas con mención honorífica, y jefa del Departamento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por muchos años, una destacada científica en este campo de las enfermedades respiratorias. Buenos días, doctora Gorsica, ¿cómo está? Muy buenos días, Francisco. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Bien, vamos a comenzar preguntando ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes y cuáles de estas causan más muertes en nuestro país? Tenemos una gran variedad de enfermedades respiratorias. Actualmente las que más de relevancia tienen son las crónico-degenerativas por el exceso de exposición a algunos componentes del ambiente. De hecho, hay una relación muy directa de la composición de nuestro ambiente hacia la aparición de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el asma, la bronquitis crónica, son enfermedades que prevalecen mucho en ciudades altamente contaminadas. Y hay una relación directa entre el grado de contaminación y los ingresos hospitalarios por problemas respiratorios, sobre todo en niños y en adultos mayores. Hay una correlación muy importante del estado inmune de estos pacientes. Normalmente nosotros siempre estamos expuestos a algunos contaminantes del ambiente, pero nuestro sistema inmune está capacitado para poder controlarlos, para poder eliminarlos. Pero en los niños y en los adultos mayores cada vez se hace más complicado alcanzar este grado de equilibrio. Por lo tanto, el desarrollo de enfermedades, sobre todo de tipo respiratorias, crónicas, se desarrolla más en este grupo de personas. Hay otro grupo de enfermedades que también se presentan, que son, por ejemplo, las enfermedades crónico-obstructivas, como la llamada EPOC, la cual tiene dos tipos de manifestaciones clínicas. Una es como bronquitis y otra es como un efisema. Entonces, estas también tienen una asociación muy directa con lo que nosotros estamos respirando. Sobre todo, antes se decía que únicamente el tabaquismo era lo que generaba estas condiciones. Pero ahora sabemos perfectamente que hay mucha gente que nunca ha estado en contacto con el tabaco, pero presentan estas manifestaciones clínicas. Ya sea porque la contaminación viene de estar utilizando leña en sus casas para cocinar, o carbón, estas generan partículas que nosotros aspiramos directamente y ahí se quedan generando focos importantes para inflamación en los pulmones. Y como esto queda permanente, el pulmón está constantemente inflamado, dando como consecuencia a corto o mediano plazo este tipo de enfermedades. Pero la más terrible de todas es el cáncer, porque todas estas enfermedades que yo les estoy mencionando son antecesores del desarrollo de muchos tipos de cáncer en el pulmón y en otros órganos. El pulmón tiene diferentes tipos de cáncer y según el tejido, la zona específica, las células implicadas en el desarrollo del tumor, algunos son de curso muy rápido del desarrollo del tumor, otros son de curso más lento, algunos tienen posibilidades de tratamiento, pero hay otros que son rápidamente mortales. Entonces tenemos una gran variedad. Bien, un poquito para que nuestros jóvenes entiendan. Entonces lo que respiramos nos llega, entra por la nariz, nos llega al pulmón, de ahí a la sangre y de la sangre a todo el cuerpo, ¿cierto? Así es. De hecho, nuestro sistema respiratorio está compuesto por barreras y nuestras primeras barreras son todas las mucosas. Entonces, si los contaminantes no pueden ser detenidos y atrapados en esas primeras barreras, pasan a lo que son las biorrespiratorias bajas, que están compuestas principalmente por los pulmones. Ahí entran en contacto todas estas partículas con las células. Ahí en el pulmón una serie de células que son las encargadas en comerse todas estas partículas, que son macrófagos alveolares. Y estas células o macrófagos alveolares, cuando se comen las partículas, no las pueden degradar por su naturaleza. Entonces, estas células se mantienen constantemente activadas y todos los productos de su activación están directamente relacionados con generar estos problemas de salud que poco a poco se van generando en los pulmones. Pero a veces el problema no solo queda local en el pulmón, porque estas moléculas que se producen por las células activadas por las partículas, todas esas moléculas que se producen entran al torrente sanguíneo y empiezan a tener diferentes funciones en otras partes del cuerpo. Entonces, lo que en un inicio es algo local, puede terminar con el tiempo a manifestarse de manera sistémica y tenemos problemas mayores en la salud, no solamente en el órgano blanco. Bueno, se habla mucho del ozono, del CO2, de los gases, pero ¿y los metales pesados, doctora, pueden entrar por la nariz? Claro que sí. El aire que respiramos está compuesto por una gran cantidad de partículas, tanto partículas inorgánicas, partículas orgánicas y metales pesados. La mayor parte de los metales pesados, por sus propias características físico-químicas, tienden a sedimentarse o precipitarse sobre los suelos. Pero el hecho de que estén en los suelos no quiere decir que no los podamos inhalar, porque estas corrientes de aire que se van generando barren con los componentes que están depositados en el suelo y los llegamos a inhalar. También los podemos consumir muchas veces cuando se depositan en alimentos o en agua. Y cuando estos metales pesados entran en contacto con nuestro cuerpo, tienen diversas manifestaciones, por ejemplo, el plomo, el cadmio, que son de los más importantes. Estos generan, por ejemplo, el plomo. Generen una intoxicación a nivel de células del sistema nervioso. Pero también, como nuestros órganos, donde todas las toxinas se van para ser eliminadas, es el hígado principalmente o los riñones. El consumo o la inhalación de estos metales pesados también puede darnos como consecuencia que esos órganos de depuración sean afectados. Y vamos a tener severos problemas renales o severos problemas hepáticos, porque son órganos donde llegan estos componentes para ser eliminados. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de metales pesados. Y no solamente con la contaminación por partículas PM10, o sea, quiere decir partículas de más de 10 micras de tamaño o de 5 micras de tamaño, que normalmente son productos de la combustión de hidrocarburos. Muy bien. Antes, bueno, se dice que la gente muere de cáncer, muere de las enfermedades, pero luego se nos olvidan las causas. Entonces, ¿qué nos puede decir de esto? Las causas. Muchas veces pensamos que la contaminación del aire o del suelo o del agua no tiene un efecto en la salud, porque sus efectos generalmente no son inmediatos. Y tenemos un gran problema, que cuando vemos que algo no causa un efecto inmediato, es para nosotros algo invisible, por lo cual no le tomamos atención. Y pasan los años y estos efectos se van manifestando. Entonces, se nos olvida que todo el tiempo nuestro sistema está inmune, nuestro sistema respiratorio, todos nuestros sistemas están en contacto directo con el exterior a través del aparato respiratorio, porque todo lo que entra a nuestro cuerpo generalmente es inhalado. Entonces, nuestro sistema respiratorio tiene una composición donde su primera función es filtrar todo lo que entra. La segunda función es lo que no se pudo filtrar y que en todo nuestro cuerpo tratamos de eliminarlo. Pero cuando esto no se puede eliminar es cuando tenemos el desarrollo de todas estas manifestaciones clínicas. Y se sabe ahora con muchos estudios científicos que una de las principales causas del cáncer pulmonar es precisamente todos los componentes que nosotros inhalamos. Es tanto el propio componente, el propio contaminante como causa de estas neoplasias o estos cánceres, como también la respuesta de nuestro sistema inmune a eso. Entonces, son componentes de dos tipos, lo que yo aspiro y lo que mi propio organismo produce para controlarlo. Y que el sistema inmune lo que hace es que genere esa condición activada de producción de moléculas que muchas de estas son las que precisamente favorecen el desarrollo de tumores. Y por consecuencia, el tumor pulmonar o el cáncer pulmonar generalmente no es curable a menos que lo identifiquemos en etapas muy tempranas cuando todavía no tenemos manifestaciones clínicas. Y es muy difícil que aunque un homólogo experto esté revisando a una persona identifique tumores que apenas están iniciando. Entonces, el hallazgo fortuito, porque esto generalmente sucede por casualidad, que se hizo algún estudio al paciente y se le detectó un tumor en crecimiento, son las etapas donde se puede remover y se puede curar la persona. Pero normalmente cuando lo identificamos, la persona ya tiene un tumor muy grande en etapas de desarrollo muy alto y ya es muy difícil hacer algo para salvarle la vida. Sí. Un amigo dice que la contaminación por metales pesados podemos pensarla como una muerte silenciosa. Sí. ¿Es correcto esto, doctora? Sí, es correcto, porque acuérdense que hay una frase muy conocida que dicen el veneno está en la dosis. Y entonces, entre más tiempo estemos expuestos a contaminantes, el efecto es sumativo. Si yo me expongo en una ocasión, tal vez no tenga ninguna consecuencia a corto, mediano o a largo plazo. Pero si yo me estoy exponiendo constantemente todos los días a contaminantes, estos se van acumulando. Y ese efecto acumulativo es lo que a largo plazo o a mediano plazo es lo que me va a generar la enfermedad. Y muchas de estas enfermedades llegan a matar a las personas. De hecho, si ustedes revisan las estadísticas del INEGI, podrán ver que hay una asociación muy alta entre las mortalidades en zonas industrializadas, mortalidades principalmente relacionadas con aparatos respiratorios, en zonas industrializadas donde la cantidad de contaminantes es mayor. Y en zonas rurales es menor, pero sí llega a presentarse principalmente por el uso de leña o el uso de carbón para cocinar. Principalmente eso es uno de los detonantes de estas patologías. Bueno, esta es la parte triste de la historia, pero digamos que también hay una parte bonita. Son estos estudios que están haciendo con esta famosa nariz electrónica. Cuéntenos un poco qué es este dispositivo, doctora, por favor. Bueno, la nariz electrónica es un dispositivo electrónico formado por una serie de sensores electroquímicos. Entonces, ¿qué es lo que hace este aparato? Cuando entra en contacto alguno de esos múltiples sensores con componentes del ambiente, hace una reacción química y entonces emite una señal electrónica que nosotros podemos evaluar. Y entonces, dependiendo de los sensores electroquímicos que estén reaccionando con los componentes, podemos saber qué contaminante está presente en el ambiente. De hecho, el estudio de contaminantes se ha hecho con diversas metodologías. Pero las primeras metodologías que se utilizaron eran metodologías muy costosas, donde se necesitaban equipos altamente sofisticados e instalaciones y personal muy capacitado. Entonces, era muy impráctico y eran técnicas muy costosas para realizar. Por lo tanto, con el desarrollo científico y tecnológico, fuimos viendo que hay algunos equipos que nos pueden ayudar al desarrollo y a la identificación de componentes del ambiente. Y justamente estos son las narices electrónicas. Las narices electrónicas inicialmente se desarrollaron para evaluar los grados de madurez de los quesos, el grado de fermentación de los vinos. Pero, ¿qué tienen en común estos dos procesos? Que ambos generan moléculas y que pueden ser identificadas por algunos de los sensores que tienen estas narices electrónicas. Entonces, la aplicación de las narices electrónicas se ha utilizado para el ambiente, inclusive en la medicina. Actualmente, es una de las áreas de estudio más prometedoras utilizar las narices electrónicas para identificar moléculas que nosotros emitimos con el aliento y que pueden ser características de alguna enfermedad. Porque cada célula tiene un metabolismo específico. Y cuando nosotros alteramos el metabolismo de esas células, las narices electrónicas pueden identificar esos cambios. Y generalmente, todas las enfermedades están relacionadas con los cambios en el metabolismo de las células. Por lo tanto, si tenemos bien identificados los patrones de una célula sana y de una célula, por ejemplo, con cáncer, nosotros a través de estos equipos podemos hacer un diagnóstico diferencial entre una persona sana y una persona con cáncer. Igual, la aplicación hace la contaminación. Muchos de los efectos contaminantes son moléculas orgánicas volátiles que pueden ser identificadas con estos dispositivos, como el dióxido de carbono. Entonces, en las minas se utiliza mucho esta tecnología de nariz electrónica para cuidar la salud de los mineros. Entonces, entran con estos dispositivos y cuando el dispositivo detecta altas cantidades de metano o grandes cantidades de dióxido de carbono, entonces el minero sabe que tiene que tomar precauciones adicionales para entrar a la mina. Y entonces, anteriormente esto lo hacían, entraban con un pájaro, me parece que era con un canario, y como el canario era muy sensible a los contaminantes, se moría. Si veían que el canario se moría, se salían de la mina. Ahora no lo hacen de esa manera, utilizan este tipo de dispositivos. Y es tan versátil que podemos utilizarlos para identificar grados de olor. Nosotros sabemos que muchas de las consecuencias de los contaminantes generan malos olores. Entonces, el estudio de los olores con estos equipos me puede dar información muy valiosa de qué contaminante está en el olor. Por ejemplo, cuando estamos oliendo la basura, tenemos una gran cantidad de metano como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica que tiene la basura. Y cuando tenemos altas cantidades de metano en un tiradero, puede haber un riesgo muy grande, no solo de mal olor, sino también de un incendio. Un incendio de ese tiradero de basura. Entonces, tiene muchas aplicaciones las narices electrónicas que todavía ni siquiera hemos explotado al 10% la capacidad de uso de estos equipos. Qué interesante, doctora. Bueno, finalmente, por favor, den un mensaje a los jóvenes estudiantes y a la población en general para que se cuiden de la contaminación y de las enfermedades respiratorias. Sí, claro. Es muy importante que hagamos conciencia de los efectos dañinos que tiene la contaminación sobre nuestra salud. Pero no solamente sobre nuestra salud, sino toda la salud de nuestro ecosistema. Tal vez como humanos somos un poco egocéntricos y pensamos solamente en nosotros. Pero las causas de nuestro comportamiento están afectando a nuestro entorno y eso a la vez nos está regresando el efecto hacia nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros alteramos la composición de nuestro ambiente, ya sea por la extracción excesiva de materias primas del suelo o del agua, o bien porque nuestros procesos de transformación industrial están generando una serie de componentes que alteran la composición natural del aire, del agua o de los suelos. Todo eso es un sistema complejo. Nuestro sistema vivo, nuestro ecosistema, es un complejo, es muy complejo y hay una interacción entre cada uno de los componentes. Entonces, a nosotros como humanos solamente nos interesa ver el efecto que tienen estas alteraciones sobre nosotros mismos, pero no nos ponemos a pensar que son interacciones a todos los niveles. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de consumo, nuestros comportamientos, nuestras estrategias industriales, nuestros sistemas de alimentación, todo eso tenemos que empezar a utilizar un comportamiento como nuestros ancestros. Realmente, el hombre primitivo, las primeras civilizaciones, eran quienes menos alteraban las composiciones del ambiente. Ahora, entre mayor industrialización exista, mayor alteración del planeta, vamos a ver, y como consecuencia, el daño directo a la salud de todos los seres vivos que habitan aquí. Entonces, yo los invito a que no importa la profesión que ustedes tengan, dentro de cada una de sus profesiones debe haber algún proceso o alguna contribución que ustedes pueden hacer de manera de mejorar un proceso industrial, de hacer procesos de coeficiencia para que los procesos produzcan más con menos recursos y que los residuos de cada proceso industrial sean reincorporados al mismo sistema, de tal manera que podamos bajar la emisión de contaminantes, la explotación excesiva de recursos. Sobre todo, todas las áreas, los ingenieros, el área médica, el área de salud, todos tenemos algo que aportar a disminuir considerablemente los efectos del hombre hacia el medio ambiente y por consecuencia al equilibrio planetario. Ok, podemos resumir diciendo que tenemos que tener cuidado en lo que comemos, en lo que nos ponemos sobre la piel, esos cosméticos de muchos colores que tienen metales pesados, esos dulces con muchos colores que tienen metales pesados, y también cuidado en lo que respiremos. Y esto tiene que ver mucho con limpieza, cuando menos en las casas, y por supuesto en las calles y en el ambiente, pero esto ya le toca a las autoridades. Muy bien, pues muchas gracias doctora Patricia Gorosica, un placer platicar con usted, y yo espero que estas palabras sean de utilidad para los estudiantes y el público en general. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias Francisco, y pues sí, reitero mi recomendación, tenemos que pensar no solamente en lo individual, sino también en lo global. Una acción local tiene un efecto global, y así debemos pensar siempre, porque cada acción que nosotros tengamos tiene una repercusión mayor. Y entonces los invito a que tratemos de mejorar cada una de nuestras acciones por bien de nuestra salud, pero también por bien de nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la vista doctora. Gracias.